Tú sé que yo pa' aquí me gusta el peligro Lo de nosotros se fue más allá Tú eres la manzana en el árbol prohibido Me saca la mala a pasear Por más que trate yo no he podido apartarme Contigo se quedan atrás las demás Te gusta controlarme Y me deja con ganas con más Yo no sé lo que tú me hiciste Yo no sé lo que tú planeaste Que mi debilidad te aprovechaste Por lo que hago me engañaste Yo no sé lo que me hiciste Yo no sé lo que planeaste Que mi debilidad te aprovechaste Con tu fantasía me enredaste Nena, son ganas locas las que tú provocas Si me pones mal Esto no es normal Ay nena, son ganas locas las que tú provocas Si me pones mal Esto no es normal Como me hiciste un boot, tú como Camilo, tú, tú Me sale tola como un anuncio en YouTube Cuando estamos en núcleo y marquen con fútbol Eso no me ha olvidado Y también sabes que las cosas que hacemos Son un tabú, nos quedamos en la piel Como un tattoo, si me preguntan por ti Yo les digo no sé Porque nadie lo tiene que saber Porque las cosas que hacemos son un tabú Nos quedamos en la piel Como un tattoo 24-7 con todo mi mente Me conecto con radio o con Bluetooth Yo no sé lo que tú me hiciste Yo no sé lo que tú planeaste Que mi debilidad te aprovechaste Por lo que hago me engañaste Y yo no sé lo que me hiciste Yo no sé lo que planeaste Que mi debilidad te aprovechaste Con tu fantasía me enredaste Nena, son ganas locas las que tú provocas Si me pones mal Esto no es normal Ay nena, son ganas locas las que tú provocas Si me pones mal Esto no es normal Yo sueño y me sale tu defecto Y vuelve tu confianza Me da excusa que tú me hiciste un vudú Por la magnitud de ti Deseo a venir tú por cada cosa Que me hiciste tú contarte esa Tengo unas ganas insaciables de frujarte en la salud Baja la bellequera hasta que no te empatar tú Pide lo que quieres, cogerlo Dentro de un patrón, nos quedamos tú y yo en una suite En tu luz me gusta ver, por hacerte lo que yo escribo Desde que tú me escribes la chica limpa y no me escribo Esos nudos de chichiquitos A ver compartimos Quincele inclusivos La J y la M, Dizel o Yonamix